Me gusta verte reír Y eres paro en la bahía, y eres timo de mi barco Iré, iré, iré por ti donde él me lleve Iré, 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 iré por ti donde él me lleve Porque contigo me siento feliz Llenas mi vida de amor y pasión No necesito más para vivir Si estás junto a mí, tan solo tú y yo Porque contigo me siento feliz Llenas mi vida de amor y pasión No necesito más para vivir Si estás junto a mí, tan solo tú y yo Ya eres fuego que calienta, mi larga noche es tan fría Y eres tima pieza de culo, ya que completa mi vida Iré, iré, iré por ti donde él me lleve Iré, 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 iré por ti donde él me lleve Porque contigo me lleve Porque contigo me siento feliz Llenas mi vida de amor y pasión Llena mi vida de amor y pasión No necesito más para vivir No necesito más para vivir Si estás junto a mí, tan solo tú y yo Porque contigo me siento feliz Llena mi vida de amor y pasión Llena mi vida de amor y pasión No necesito más para vivir Si estás junto a mí, tan solo tú y yo